Para mí, para mí, para mí esto es amor Pero sé, pero sé que no quieres dolor Tú y yo, tú y yo, no me hace falta más Sé que sin ti yo no puedo dormir Y vente pa' la cama y por la mañana no quiero verte, no quiero verte Irte sin mí y regálame un beso solo por eso Vale la pena, vale la pena estar junto a ti Contigo y nadie va Loca, 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 cuando me provoca Pierdo y pierdo la razón Cada, cada, cada vez que en tu almohada Busco la respiración Contigo pierdo la razón Eres tú, eres tú la que me hace sentir Y que no hay que olvidar que hace falta vivir ¿Cómo ves, cómo ves que me tienes así? ¿Será que sin ti nunca podré dormir? Y vente pa' la cama y por la mañana no quiero verte, no quiero verte Irte sin mí y regálame un beso solo por eso Vale la pena, vale la pena estar junto a ti Loca, 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 cuando me provoca Loca, 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 cuando me provoca Amigos dicen que tú no me haces bien Todos quieren saber ¿Por qué te quiero con locura? Mis amigos dicen que tú no me haces bien Todos quieren saber ¿Por qué te quiero con locura? Amigos dicen que tú no me haces bien ¿Por qué te quiero con locura? No me haces bien